Ahora, vamos a ver cómo sería el acompañamiento solo con acordes si yo no quisiera hacer la introducción o la va a hacer otro guitarrista si toco con alguien que en el tema original no está, toca una sola guitarra la introducción pero le vamos a buscar la vuelta de cómo acompañarlo para eso lo primordial que vamos a tener que ver es qué va a pasar cuando nos encontremos con dos acordes en un mismo compás yo en la descripción les dejé anotado todos los acordes de todas las partes del tema si se fijan en la introducción ustedes van a tener el primer compás que tocamos, digamos que sería después de que pasa esto ahí, ya con esta nota empieza un compás que ahí empezamos a ser rasguidos nosotros que ese compás es un do mayor guión re ¿cómo lo van a hacer a eso? nosotros dijimos que la samba tenía cinco golpes entonces, ¿qué vas a hacer? los primeros cuatro golpes con el primer acorde en ese caso va a ser el do el quinto golpe lo vas a hacer con el segundo en este caso re entonces te va a quedar dos, tres, cuatro, re después, si vos seguís mirando tenés sol mayor, guión, la y después sol mayor, guión, si se mira va a pasar exactamente lo mismo en ese que dice sol, guión, la vas a hacer cuatro golpes en sol uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el la volvés a sol dos, tres, cuatro, si séptima y mi menor ese lo hace completo al de mi menor entonces te queda vos podés esperar a que el tema haga o si es que lo tocas con alguien que lo va a hacer esperás eso si no, lo haces vos que fácil re, sol la, sol si, mi empieza de vuelta va a ser otra vez do re, sol la, sol si, séptima, mi menor si, séptima, mi menor eso es lo que te va a pasar en, bueno, en la introducción se dan tres casos de compases que están partidos con dos acordes y durante las estrofas y el estribillo vas a ver que pasa algo bastante similar bien, lo toco una vez completo re, sol la, sol si, mi repite do re, sol la, sol si, mi y el último compás que es si, mi lo toco una vez